La seguridad y defensa son elementos concebidos como primordiales dentro de la conformación de las naciones, ya que esos proporcionan un nivel de confiabilidad y protección a todos sus ciudadanos. Es por esto que el Colegio de Defensa Nacional contribuye, a través de su programa académico, a la especialización en dichos temas. Formalmente inaugurar la especialidad en defensa y seguridad nacional número 3, que el Colegio de la Defensa está impartiendo a partir de esta fecha y por el término de nueve meses, en el que se pretende a un grupo selecto, tanto de oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, como personal civil selecto, darles una capacitación en lo que tiene que ver con los cuatro campos del quehacer nacional y que puedan, de alguna manera, integrarse al proceso de planificación estratégica nacional que pudiera desarrollarse en un determinado momento en los lugares en los que pudieran ellos estar asignados. Hicimos la inauguración de la especialidad en defensa y seguridad nacional número 03, que es una de las principales ofertas académicas que tiene el Colegio de Defensa Nacional, para formar a los ciudadanos civiles y militares en la estrategia nacional. El reto que enfrentarán los alumnos de esta especialidad es muy complejo, ya que los cambios en el ámbito internacional en cuanto a estos temas, exige que tanto miembros de la institución militar como también personal civil selecto, puedan administrar de la mejor manera la política de defensa del país. Estamos aquí como alumnos del Colegio de Defensa Nacional, cuyo propósito es instruir a los oficiales y a todos los alumnos también en el campo estratégico de nuestro país. Y bueno, mi principal expectativa en este curso, en esta especialidad, es servir a mi país en el campo que se requiera, especialmente en el campo militar, que es mi especialidad. Y ahora pues con conocimientos en lo que es seguridad y defensa, y también conocer toda la parte estratégica en nuestro país y poder asesorar o apoyar a cualquier institución que así lo requiera en este campo. El nombre de esta especialidad es una especialidad en defensa y seguridad nacional. Nuestra profesión es la defensa del país en sí y en ello pues espero obtener mejores conocimientos para seguir perfeccionando en nuestro trabajo y así poder cumplir de mejor manera la misión a nivel institucional. Esperamos, ¿verdad? Es una jornada larga, un año de estudios de la especialización y pues al graduarnos también esperamos poder tener un campo de acción en donde los conocimientos estratégicos y de liderazgo puedan ser aplicados. Es importante recalcar que la institución armada contribuye en la formación y en la profesionalización de su personal, así como el apoyo a otros sectores en el tema de defensa y seguridad nacional. Informó para Proyecciones Militares, Nicol Fuentes del CID, con Cámara de Olvin Oliva.